Hoy ha estado bien, porque esta vez ya sé lo que sucede Siempre vinimos ayer, arreglo lo que yo arruiné Por fin yo se trataré, con la suerte así Mi situación mejora, si te equivocas esta vez Arreglo y ya, pues mañana es lo mismo que ayer Gracias por ver el video